Vamos a charlar con un profesional que tiene un orgullo muy fuerte de contarnos una historia, un estudio santafesino con estándares internacionales que redujo un 40% las muertes por COVID. Atención con esta data, porque este ensayo fue implementado por médicos santafesinos, dirigido por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, y demostró que el tratamiento de adultos hospitalizados con COVID-19 que recibieron medicamentos utilizados para tratar estas enfermedades autoinmunes mejoró significativamente. Y el doctor Martín Baillio encabezó el equipo local que participó de la investigación, reitero, patrocinado por el Centro Nacional para el Avance de Ciencias Transnacionales de los Estados Unidos. No tenés nombre el centro, tremendo Martín. Hola Martín, ahora sí te ponemos en pantalla. Bienvenido, buenos días. Luis, muy buenos días para vos, para la mesa y para la audiencia. Muchísimas gracias por el contacto y por interesarse en esto, que realmente fue un trabajo ardo para un gran equipo de la ciudad de Santa Fe, en coordinación con gente de varios países de Latinoamérica y fundamentalmente los Estados Unidos. Así que muchas gracias. Antes de arrancar, porque a lo mejor está viéndonos alguna señora, joven, de cualquier edad no importa, algún arquitecta, el color violeta de la pared que tiene detrás, Martín Baillio es topísimo. Esto es, acá, vos entras al consultorio, no te acordás si la cara era de él o te quedás mirando... Y un cuadro, y el cuadro... Y el cuadro, que hace juego. Hace juego. ¿Quién lució todo ese espacio, ese consultorio? ¿Quién lo hizo? Mi esposa, Mariela. Claro, me imaginaba. Mucho sentido de la estética. No cabe duda ahí. Yo, acá, mando yo. Acá pongo esto acá, acá pinto acá. Bueno, empecemos a contar. ¿Por qué se habla de una reducción del 40% de las muertes por COVID? ¿Qué hubo para llegar a ese número? Bueno, el primero y principal, este estudio se hizo, fue la parte más complicada de la segunda ola de la pandemia que tuvimos en nuestra región. O sea, el año pasado a esta altura, estábamos sufriendo las consecuencias de la pandemia de forma cruda, con una gran cantidad de personas enfermas, con un importante número de personas fallecidas, lamentablemente, en todo el país y, por supuesto, nosotros no éramos ajenos a esto. El año pasado comenzamos el tratamiento en marzo, comenzamos con el estudio en marzo, terminó con los pacientes en agosto, pero esto fue el colorario de un desarrollo que comenzó muchos meses antes y que terminó recién hace un par de semanas atrás cuando se comunicó al Ministerio de Salud de los Estados Unidos los resultados del estudio. Por eso es que esto fue un trabajo que vino de afuera, que reclutó a investigadores, que fuimos 11 en Argentina, nosotros fuimos uno de los primeros, pero no los primeros, y que nos ofrecieron poder participar de este estudio, donde era un estudio clásico de investigación, pero que acá, en vez de ser un laboratorio, una compañía farmacéutica a la que disponían los medicamentos, era el propio Ministerio de Salud de los Estados Unidos, que en realidad son 27 ministerios, no es como acá que hay un ministerio, sino que allá hay 27 Ministerios de Salud, y uno de ellos tenía a su cargo la parte de COVID, de personas que tenían COVID grave en internación, y otros tenían otros aspectos del COVID. Nosotros trabajamos, en este caso, con lo que vos decías del nombre muy difícil, que es ese Ministerio de Salud, que se dedicó a COVID grave, y también trabajamos con otros más, pero pudimos darle a las personas que deseaban participar en el estudio, que se internaban por COVID, la posibilidad de ser tratados con la medicación de estudio, y de recibir además, o en recibir de forma común, todos aquellos que ingresaban en el estudio. Ahora, ¿por qué se hizo con Argentina? ¿O se hizo en otros países también? Argentina participó, también Perú, Brasil y México. Fueron los países de Latinoamérica. En total fueron 23 hospitales o sanatorios, 23 centros en Latinoamérica, 46 aproximadamente en Estados Unidos. Pero para que tengas una idea del nivel de los hospitales de Estados Unidos, que trabajamos de la misma forma, porque tuvimos que aplicar, y nos midieron con los mismos estándares, trabajaron en la Universidad John Hopkins, la Universidad de Duke, que es donde partió este estudio, la Universidad de Washington, distintos prestadores de salud universitarios, si no de los Estados Unidos, de altísimo nivel. Y a nosotros, acá en Argentina, aplicamos, a partir de nuestros antecedentes, porque yo ya había trabajado con ellos anteriormente, y bueno, a partir de demostrar un centro en la ciudad de Santa Fe, que tenga los recursos y la posibilidad de hacer el control de calidad desde afuera, bueno, buscamos el sitio, y a partir de eso empezamos a trabajar con el sanatorio diagnóstico acá en Santa Fe, y bueno, logramos ser el sanatorio, el centro, con mayor cantidad de pacientes en Argentina, que ingresó, y el octavo a nivel mundial. Así que tenemos la suerte inclusive de participar ahora en la redacción de las publicaciones para revistas internacionales, que viene todo organizado por la Universidad de Duke de Estados Unidos. Para que la gente comprenda, ¿qué se empleó? Creo que son medicamentos que están en el mercado, pero sería bueno explicarlo por qué. ¿Por qué se llegó a esos medicamentos? ¿Por qué fueron elegidos esos medicamentos? Es decir, todo lo que es la trastienda para saber el final de la obra. Es como que me siento a ver la obra, pero quiero saber qué hubo atrás para llegar a esto. Es excelente tu planteo, Luis. Lo que estás aprendiendo, y eso es lo bueno, es un montón de desarrollo. Lo que se hizo acá fue, la idea fue, en vez de desarrollar medicamentos nuevos que tengan que cumplir todas las etapas de investigación que pueden llegar dos o tres años, directamente ver aquellos medicamentos que tenían un mecanismo de acción que podía ser útil para tratar el COVID, pero que ya esté en el mercado para otras patologías, para otras enfermedades. Por eso se seleccionó tres fármacos, dos de ellos, que fueron los que al final se terminó haciendo y se ven los resultados, son medicamentos que se usan para enfermedades como la artritis reumatoidea, no importa los nombres de ellos, pero lo que importa es que esos medicamentos actúan controlando la inflamación que genera la infección por el virus, por el COVID. Entonces, contra el virus existe el rendecibir, pero contra la inflamación, que es lo que llamamos tormenta de citoquina, a los médicos, no existía hasta ese momento en Argentina un medicamento que corte el proceso de hiperinflamación que existe en el pulmón y en el organismo de las personas. Entonces, estos fármacos... Martín, Martín, un segundo. Me estás contando algo que yo no lo tenía y eso mirá que hace dos años que estamos hablando. Se inflamaba el pulmón, es un dato que me interesa mucho que lo desarrolles aunque sea 10 segundos para seguir contando. ¿Cómo es eso? ¿Se inflamaba el pulmón? ¿El COVID-19 generaba esto? Claro, el tema es así. El virus agrede el pulmón, el aparato respiratorio y específicamente el pulmón como otros órganos también. Pero lo agrede y el organismo intenta contener esa agresión generando un proceso inflamatorio. Pero el problema en COVID que pasa también en algunos casos de influenza es que se descontrola ese mecanismo de reparación, de control que pone el organismo y se genera un estado de hiperinflamación. O sea, esa inflamación que debería contener el virus se exagera, inflama de más y al inflamar de más comienza a producir, por ejemplo, las alteraciones en la oxigenación que es tan común en personas con COVID. Y es por eso que esa persona, cuanto mayor es la inflamación pulmonar, mayor es la insuficiencia respiratoria y mayor, por ejemplo, es el riesgo de vida que tiene esa persona, la necesidad de oxígeno, la necesidad de otros procedimientos, respiración mecánica, etc. Por eso es que lo que se sabe en COVID es que hay que controlar en los primeros días la infección viral y luego de esto la inflamación producida por ese virus. Por eso es que hoy podemos decir que tenemos en Argentina medicamentos antivirales que pueden no ser los mejores, pero están disponibles como el Rennesivir y después tenemos otros medicamentos que son para tratar la inflamación. En este caso fue que se hizo este estudio buscando medicamentos conocidos, medicamentos que están en todo el mundo, por ejemplo, el Abatacet o Infliximab, que son los dos fármacos, están en todo el mundo porque se usan para la artritis reumatoidea. Entonces la idea era tenerlos disponibles rápido para tratar a estas personas. Como esto era muy serio porque viene de un Ministerio de Salud, directamente el Ministerio de Salud de Estados Unidos le compró los medicamentos a la compañía farmacéutica. O sea, no es un laboratorio que lo hizo, sino que lo hizo el Ministerio de Salud que le compró los medicamentos, nos los dio a nosotros y nos dio un formato para poder desarrollarlo con las mismas características que se desarrolló en todos los lugares donde se hizo este estudio. Por eso tenemos el mismo nivel de exigencia, el mismo nivel de desarrollo y después, a partir de los resultados de cada uno de los lugares de distintas partes de Latinoamérica y de América en general, se pueden sacar los resultados y es ahí donde se demostró la disminución del 40% de riesgo de mortalidad en pacientes de este tipo. Bueno, yo sigo poniéndome en el papel del que está escuchando o está viendo. Luis, él preguntó, me dicen, ¿qué elementos tienen esos medicamentos, como por ejemplo, que atacan y mejoran el tema de la artritis remautoidea para que también tengan ese beneficio cuando se inflaman los pulmones producto del COVID? Adelante, Adin Móvil. Estos fármacos, como hay otros también, se denominan inmunomoduladores. Quiere decir que modulan la respuesta inmune, las defensas de la persona. O sea, atenúan de acuerdo a lo que se busca. Cuando existe, por ejemplo, la artritis reumatoidea u otras enfermedades autoinmunes, que así se llaman, donde el organismo ataca al propio organismo, se trata de contener, de que no se exagere la inflamación que se produce en la artritis, por ejemplo, en las articulaciones. En este caso, se lo hizo para el COVID, porque lo que se trataba de hacer era cortar la inflamación en el pulmón generada, en este caso, por una infección viral. Por lo tanto, son inmunomoduladores. La idea, ¿cuál era? Bajarle, para que se entienda claro, bajarle la agresividad que genera el propio organismo. Y de esa manera, durante un periodo de tiempo, permitir que los mecanismos de reparación vayan eliminando lo que queda de esa inflamación y la persona pueda reponerse de la enfermedad. Estamos hablando de pacientes graves. Acá se incluyeron pacientes con riesgo de vida. Por eso la importancia de este estudio. No eran, digamos, el clásico COVID, que por ahí se atiende o no se atiende directamente, sino que llamaba telefónicamente y no necesitaba una atención en el hospital. Sino que estamos hablando de pacientes que estaban en insuficiencia respiratoria, que necesitaban oxígeno como mínimo y por eso tenían que estar internados. Incluimos en nuestro sitio, incluimos 65 personas y podemos decir que tuvimos la gran gratificación personal, profesional de todo el equipo, de más de 20 personas que trabajamos, de haber ayudado a muchos de ellos y realmente es lo que más satisfacción nos da a todos. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Alejandra Pautazo, la saludo. ¿Cómo andas? Escuchándolo atentamente. Primero, muy claro, y estaba pensando esto, ¿no? Porque ustedes al mismo tiempo que hacían el estudio estaban salvando vidas, ¿no? Era doble, ¿no? Por un lado, mientras aplicaban esta medicación estaban estudiando estadísticamente cómo funcionaba, ¿no? Y por el otro... Sí. No, sí. Lo que vos decís es lo que hoy vemos. Claro. Pasado el tiempo, uno mira para atrás y ves que en el mismo momento estabas haciendo de tirar el tiro libre, cabecear, buscarlo atrás del arco y sacar y volver a patear de nuevo. Hacíamos todo. Así fue el sistema de salud. Entre ellos, tener la suficiente claridad para hacer ciencia, que es uno de los problemas más importantes cuando tenemos este colapso que vivimos, que hoy parece lejano. Pero la verdad es que fue así. Y la verdad es que también no solamente salvamos vidas, sino hoy lo que uno se pone a pensar en frío es la que no pudimos salvar. Que eso es lo que te sigue martillando el corazón. doctor, y por otra parte, en base a esta experiencia que han tenido, es verdad, ¿no? Con el diario es totalmente diferente, pero en el estudio también ayudó para saber, digamos, por un lado, acortar las chances de muerte, de riesgo de muerte, pero también acortar el tiempo de internación. ¿Se pudo lograr también con este tipo de medicación? Bueno, ese fue el objetivo que se planteó de primera instancia, que era tratar de que las personas se internen el menor tiempo posible. Eso no se logró hacer, no se demostró que sirva para acortar el tiempo de internación. Lo que sí se demostró, ojo, no se demostró desde el punto de vista estadístico formal. Sí que fue un dato muy robusto de gran peso que sí acortó los días, pero no de lo que nosotros hablamos estadísticamente de lo que llamamos clínicamente significativo o estadísticamente significativo, pero sí se acortaron días. Pero lo más importante, que era un objetivo secundario porque no se esperaba que se disminuya la mortalidad y se disminuyó la mortalidad que es más importante que acortar los días. Entonces, lo que pasó acá fue que el estudio estaba dispuesto con un objetivo que era un objetivo más próximo a acortar los días. Pero la verdad es que se logró un objetivo más lejano, más ambicioso también, que era acortar la mortalidad. Y más alentador, ¿no? Es desde ya, porque decirle a una persona que es interna, ahora tenemos que, estamos en otra etapa, ¿no? Pero decirle a una persona que es interna, decir, mirá, hoy tengo herramientas para darte y para bajarte la mortalidad. Si te doy el corticoide de la dexametasona, te puede bajar entre un 30% y un 40% de la mortalidad. Y si te doy abatacer y infliximab un 40% más. Eso hace que tengamos hoy números, opciones de tratamiento y expectativas de respuesta que en aquel momento no la teníamos. Qué bárbaro, qué bárbaro que en tan poco tiempo también la verdad que la ciencia, la medicina han pasado el mayor desafío en la historia de la humanidad, creo yo, por la rapidez, la celeridad con la que se buscaron también los elementos medicinales para encontrar algún tipo de solución a esta pandemia, ¿no? Me parece que eso no lo vamos a terminar de reconocer y agradecer a lo largo de décadas. Acá dicen... Esto... Sí, sí, sí. No, te quería agregar solamente que esto ha sido un desafío para todos, pero también ha sido un sacudón hacia las personas que tienen la toma de decisiones porque imagínense que nosotros pasamos esta pandemia prácticamente sin esperarla con toda la información en el mundo de que esto podía pasar. Ahora bien, para que se entienda hoy nosotros estamos en el proyecto de continuación de esto que vivimos porque ya los organismos como el Instituto de Salud de los Estados Unidos nos pone a cargo hoy hacer una plataforma que se llama Strive que es una plataforma de estudio y de tratamiento de futuras pandemias. Por lo tanto, nosotros ahora participamos en esto que es vamos a tener dispuesto no solamente métodos de diagnóstico sino también de tratamiento si, por ejemplo, mañana empezamos a tener de nuevo problemas con el COVID o problemas por ejemplo con influenza o con sincitial respiratorio que es el otro virus potencialmente pandémico. Por eso es que hoy a nosotros ¿qué nos queda de todo esto? El conocimiento el antecedente pero también nos queda una estructura de trabajo a largo plazo porque esto es hoy a partir de ahora nosotros ya pensamos en el futuro y pensamos en todo lo que se nos pueda venir. eso es el gran cambio que existió y que vos decías en relación al cambio en la cabeza no solamente de la población y de la gente que toma las decisiones sino también en la cabeza de los investigadores de los médicos de asistencia etc. recibiendo un par de mensajes yo voy a tratar de ver si podemos llegar porque tenemos un pequeño inconveniente para darte una sorpresa con la comunicación primero cuento de un corondino dice yo tuve COVID grave estuve 15 días con respirador en UTI COVID y 6 días más en terapia intensiva en un sanatorio de Santa Fe y después 60 días más en rehabilitación para aprender a comer a caminar etc. etc. en Rosario han pasado situaciones así Martín han pasado situaciones de esta soy Pedro Goldi es un chico que yo conozco de Coronda trabajó en algún momento en la preparadora en la difusora que yo tenía hay gente que ha estado 90 100 días con una historia y todavía más a lo mejor sí y es una es una constante nosotros todavía estamos con el seguimiento de las personas que estuvieron enfermas hace más de un año y que es increíble no solamente las personas que sobrevivieron en condiciones realmente desastrosas de su salud y que hoy están casi con una vida normal gracias a Dios son muy pocas las secuelas que quedan realmente invalidantes muy pocas las personas que quedan con secuelas invalidantes lo que pasa es que esta enfermedad es más o menos un todo o nada o se vive o se muere ese era un poco el espectro pero aquellas personas que sobrevivieron como él que tuvo la gran la inmensa suerte de poder volver le cuesta mucho la recuperación y es lo que nosotros también estudiamos en post-covid y que tenemos con la serie del hospital que pudimos que pudimos mencionar y que realmente se ven los efectos a largo plazo de esta enfermedad y es realmente ha sido terrible de esta enfermedad de esta enfermedad que no se ven los efectos que no se ven los efectos de esta enfermedad que no se ven los efectos de esta enfermedad que no se ven los efectos de esta enfermedad que no se ven los efectos de esta enfermedad Gracias.